Cucu, cuya sinosis dice, un adolescente se muda a los Alpes alemanes con la nueva familia de su padre y se enfrenta a sucesos perturbadores. Escrita y elegida por Thielman Singer, es protagonizada por Hunter Schaeffer, Dan Stevens, Martin Sokas, Jessica Henwick, entre otros. Tuve la oportunidad de ver esta película cuando se estuvo estrenando en las salas de cine acá en Estados Unidos. Y realmente no sabía qué esperar. Había visto el trailer inicial, un teaser, me gustó la atmósfera, la vibra. Dije, ok, vamos a dar una oportunidad y después traté de no ver absolutamente más nada para que el marketing no me estuviese arruinando ninguna sorpresa. Veo la película y realmente me entretuve bastante con esta aventura de horror. Me hizo acordar algunas películas de los años 80, tipo American Werewolf in London o lo que fue Friday Night, donde seguimos a uno o más personajes jóvenes, en algunos casos adolescentes, por una aventura de horror que va a tener algunos toques de comedia, de comedia negra. Es un gran mérito. ¿Cómo puede mantener este tono? Porque la película, como digo, es muy juguetona. Por momentos hace un guiño, sobre todo con algunos personajes como el de Dan Stevens. Y después nos lleva a unos lugares bastante aterradores. Si vieron el trailer, esa secuencia de la bicicleta de noche que realmente te pone los pelos de punta. Y no es sencillo que esos dos tonos puedan funcionar. Y yo creo que puede servir como una primera experiencia, como una puerta para gente joven al género del horror. Y nos muestra el talento también de este cineasta, que si no me equivoco es recién su segunda película. No tuve la oportunidad de ver la primera, creo que se llamaba Luz. Y audiovisualmente demuestra tener estilo propio. Y después, en la parte audiovisual, muy potente. El sonido muy importante en la película. Cinematografía tremendamente cuidada. Algunas postales muy viscerales de violencia, con efectos prácticos. Con muy buen maquillaje. El personaje de Hunter Schaefer termina totalmente destruido, como pueden ver. Y lo podemos creer no solamente por la muy buena actuación de esta joven actriz. Es lo que tiene que ver con la historia. Yo creo que tal vez es donde pueda venir alguna crítica, algún señalamiento. Sobre todo, de gente que vaya al cine o rente la película o lo que sea, esperando algo más convencional. Porque la cinta, la historia en sí, cuando termina la película, damos un paso para atrás. Y nos damos cuenta que es bastante simple. No son esas cintas que te quieren desorientar 100%. Si te quiere distraer, digamos, para que no puedas predecir qué es lo que va a pasar a continuación. Y ese fue el efecto que tuvo en mí. Pero, evidentemente, no se pone como meta principal que el plot termine cerrando 100%. Hay algunos cabos sueltos. Hay cosas que directamente nunca se explican. Se da cierta información, pero se omiten algunos detalles. Y está poniéndole el foco principal en los personajes. Y yo creo que por ese lado sí es un éxito. Porque por un lado tenemos un monstruo totalmente nuevo. Que yo eso siempre lo aprecio bastante. Este actor Dan Stevens estuvo en Legion. Y este personaje, el personaje que es un poco el monstruo, la criatura, podría ser perfectamente un personaje de los hombres X. El antagonista principal de la película, que no es este monstruo, otro personaje. Yo creo que funciona muy bien para representar a alguien que está buscando mantener un orden. También una estructura imponiendo su voluntad. Y del otro lado tenemos a esta muchacha que se revela en contra de lo que le quiere imponer la sociedad en materia de normas. Y también esta relación muy tirante que tiene con su padre. Nadie le cree. Y es la adolescente o los adolescentes teniendo que resolver ellos los problemas. Porque los adultos no están tomándolos en serio. Y se le da un buen arco a este personaje. Lo que tiene que ver con la parte emocional. Tiene que sanar algunas heridas. Tiene que hacer conexiones genuinas en su vida. Mirar hacia adelante. Y yo creo que está muy bien aprovechado por esta actriz que yo realmente no conocía. Sé que saltó a la fama con Euphoria. Pero me dejó realmente muy conforme con su trabajo. Dan Stevens, sólido, como siempre. Pero ambos están evidentemente destacando. Señoras y señores, para resumir. Refrescante amalgama de influencias que puede frustrar o deleitar según las expectativas. Cuco solo para entretener el coco. Porque si lo analizas demasiado te puedes volver loco. ¿Qué sintieron ustedes al ver esta película? Cuco. Déjenme saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!